Bombas, molotov, piedrazos y hasta agresiones a profesores ha sido la tónica de violencia que se ha visto en las últimas semanas en algunos establecimientos educacionales emblemáticos de aquí, de la capital. La tensión es creciente mientras apoderados, profesores y alumnos muestran opiniones encontradas sobre estos mismos hechos. En solo segundos forzaron la puerta del Instituto Nacional y una vez adentro, encapuchados, comenzaron con la lluvia de piedras y bombas molotov desde el emblemático establecimiento. La convocatoria había sido una manifestación en rechazo a la ley de aula segura y el manual de convivencia, que terminó con diversos incidentes, enfrentamientos con fuerzas especiales y la suspensión de clases. Esta medida parche no ha hecho más que agrandar la herida. Niveles de violencia que han ido creciendo las últimas semanas y no solo en el Instituto Nacional. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Una profesora del Liceo Darío Salas, que fue rociada con benzina por un grupo de encapuchados, se reintegró este martes a clases. Según cercanos, estaría muy afectada emocionalmente. La tensión en el establecimiento ha ido creciendo. La directora del recinto abre con cuidado la puerta de metal que se vio obligada a poner en su oficina, una especie de búnker para protegerse, tras los cuestionamientos en su contra por las expulsiones a estudiantes que participan de estos hechos. Destruyeron mi puerta, intentaba un hombre de alumnos exaltados de agredirme y entrar y golpearme en dos ocasiones, junto con apoderados que son padres de estos niños. Una situación por la que dice profesores han sufrido daños psicológicos, de hecho en forma de protesta este lunes no dieron clases. Sumado al estrés constante por el peligro, está la preocupación por los alumnos de Básica. Un alumno pequeñito de seis años, ¿cómo es? Yo le explico que no va a tener que comer. Lógico, si esa es la realidad que tenemos acá en el liceo. Tensión en estos dos liceos emblemáticos que ha ido en aumento por la división entre los mismos apoderados. En este video subido por el alcalde de Santiago se ve cómo apoderados del Instituto Nacional insultan al vicerrector. ¿Qué podemos esperar de los niños si los apoderados escupen al vicerrector, lo insultan, lo agreden? No tengo miedo a hacer cumplir el aula segura. Y a estos, Mosalvete los vamos a sacar de los establecimientos educacionados. Algunos apoderados piden el término de la violencia, otros acusan que existe una criminalización a los estudiantes. Y hacemos un llamado a la no violencia dentro del Instituto Nacional. Hoy es el momento en que toda la institución tiene que estar unida. A los estudiantes se les viene tratando sistemáticamente como delincuentes cuando no lo son. ¡El alcalde! ¿Qué siente de recibir a los niños? Este martes, en medio del resguardo de fuerzas especiales, el alcalde llegó hasta el Instituto Nacional para reunirse con los profesores. Es que tras los incidentes, algunos paralizaron sus funciones y a través de declaraciones públicas, condenaron los hechos de violencia. Protestas que, según los secundarios, están lejos de terminar. Nosotros nos vamos a movilizar en contra de un aula segura. Desde el 25 de abril comienzan las movilizaciones, nos vamos a tomar los liceos, las escuelas, las universidades y las calles nuevamente. Desde el gobierno defienden la legislación que dicen, entrega herramientas para terminar con la violencia. Además señalan que los últimos episodios solo ratifican su importancia.